Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero empequecer Quiero darte un beso, ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, agrarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte, la movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero empequecer Quiero darte un beso, ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, agrarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh ¡Gracias!